O sea, de creértela y no brincar el lado como los de que llegan a American Idol y es que mi mamá dice el canto bien chingón y va a ser un ridículo. Pues creo que ahí es donde tienes que distinguir las aptitudes que tienes a las actitudes que tienes. Y es diferenciar en qué eres bueno y qué es lo que te gusta. A mí me encantaría ser productor de rap y me encantaría estar rapeando y janeando con los... No lo sé hacer. No lo sé hacer. Veo a Alemán... Pero rapeaste. Pues sí, pero todo de broma. Pero es como muy de broma. No es una carrera que me tomaría en serio. Citando a Sabino. Ves a Sabino y dices, no mames, güey. ¿Cómo rime este cabrón? Ves a Alemán y dices, puta madre. O sea, en la vida podría yo tener el estilo y flow, como dice el mismo alemán, el estilo y flow en toda ocasión. Entonces ahí es donde tienes que reconocer hasta dónde llega tu nivel de capacidades en cada tema y hasta dónde puedes tú explotar un nivel de capacidades que dices, esto es lo mío. Esto es lo que yo sé hacer. Y se nota mucho en el stand-up comedy las diferencias que va teniendo cada uno de los comediantes. Y estilos. Ajá. A Mau Nieto lo puedes poner a conducir. Cien latinos dijeron. Y lo va a hacer de manera maravillosa. Dale un guión. Medio va a fallar en actuar un guión. Y entonces te puedes encontrar a un Roberto Flores que probablemente no te va a dar la mejor conducción porque tiene un ritmo bajo y apagado. Pero te va a poder salir en una serie de Amazon, en una serie de Netflix, porque sabe pararse en un set y sabe actuar. Entonces ahí es como cuál es mi aptitud, cuál debo explotar y hasta dónde la voy a llevar para tener un reconocimiento por ello. Pero tienes que conocerte entonces. O sea, tienes que ser muy consciente de ok, para esto sí soy bueno, como dices. Y en ese momento que nos viste en YouTube y dijiste a huevo, yo puedo estar haciendo eso. Yo puedo hacer eso. Y hay muchas cosas que veo y digo, wow, yo no puedo hacer eso. Está pasado de verga esta persona. Qué impresionante lo que hace. Voy a tener que citar a un no tiene otro nombre, a un pervertido que antes de que supiéramos que era un pervertido era probablemente uno de los mejores comediantes del mundo. Louis C.K. Louis C.K. cuando estaba en el pico de fama, lanzó una carta en la que le hablaba a los comediantes que decía los comediantes nunca se deben parar en un foro diciendo es que yo ya soy. Decía te tienes que parar con ese espíritu con el que te paraste la primera vez. Y lo dice un rapero, Notorious B.I.G. Lo decía en una entrevista, decía tratar cada proyecto como si fuera el primero. Entonces cada vez que te subas a un escenario, sí debes recordar esta parte en la que, ok, hay gente que aquí me vino a ver por estos shows que saqué, por Live from Pachuca, por Ciudadano Mexicano, por Abrazo Genial, por Abrazo Navideño. Hay gente que está aquí por ese contenido. Y les pone sus easter eggs. Exacto. Si el nombre se repite acá y empiezas a jugar con esas cosas. Ajá. Pero hay que recordar que cuando te paras en un foro es yo vengo a ganarme un público y me voy a retar a mí mismo como comediante. Entonces creo que esa tarea es la que el comediante debe recordar y reconocer. O sea, es pararse en un lugar y saber decir a la mierda todo lo que la gente trae de percepción de mí y que si bien pueden haber comediantes que ya reciben un aplauso de pie cuando salen al escenario, llámese Jerry Seinfeld, etcétera. Nada más salen al escenario y la gente ya se para. Ok, ya te paraste y me aplaudiste. Bueno, ahora tengo que conquistarte porque vamos de nuevo. Mucho ego hace daño y he visto comediantes que ya tienen públicos gigantescos y es tal la cantidad de aplausos y en inglés se dice pampering, como este consentimiento que da el público. Ay, es el mejor, es el mejor que hace daño, porque entonces empiezas a perder la gracia porque tú vamos de nuevo. Dejas de esforzar. Y la gente. Pero vamos a ver si tu público externo a los a los tres mil, cuatro mil, diez mil pendejos que te fueron a ver esa noche van a seguirte aplaudiendo el chiste. La gente que no te conoce. Ok. El momento en el que yo te diga, oye, güey, ¿conoces a Ricardo Farrell? No, no tengo idea de quién es. Mira, atención a este chiste. Y si yo tengo algo que ya cautivó a mi público y que los tiene aplaudiendo. Bueno, necesito yo poder retarme a mí mismo, poder internacionalizar y tropicalizar y poder generar comedia que vaya más allá de mi audiencia, porque ahí es cuando no dejas de crecer. Entonces, a mi percepción, cada vez que te paras un escenario, no importa que lleves diez años de carrera, etcétera, vas a tener las tablas, vas a ver que es gente que te admite, aprecia, pero también les tienes que cumplir, porque la gente no es pendeja. Y cada vez que Dave Chappelle saca algo, pues están los ojos encima. Entonces no es cualquier cosa. También hay que recordar. Es al revés. Es como cuando escribías un blog y en él lo leía, lo que sea. El día que ya te dicen tus familiares y demás. Oye, pues ya lo leemos o tus amigos o gente que no conoces. Ya la piensas dos veces en lo que vas a publicar, porque ya hay ojos. La responsabilidad crece. O sea, es como ves una actuación y dices, yo siento que Christian Bale ahora sí no se rifó tanto. Ya, o sea, ya tiene, entra como a ese punto de valor en el que tú tienes que cumplir. Que lo decía con una, lo está planteado con una amiga, que la gente de repente dice como, es que la pasión que mete Joaquín Phoenix. Bueno, es que lleva cuántos años actuando y ve cuánto le pagan. Yo también bajaría y subiría de peso. Como loco, si sé que voy a ser el hit taquillero. O sea, imagínate que recibes el guión de Joker y tú vas en el Joker. ¡Puta madre! ¿Qué te pones a hacer para poder cumplir con ese papel? Entonces nunca debes agarrar, vamos de nuevo, mucho ego hace daño y decir, ah, el papel del Joker, claro que sí, es para mí. Tienes que cumplirte a ti para poder cumplirle al público. Ey, esto es un pedacito del podcast de mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.